Gracias por seguir con nosotros. Bueno, ahora estoy leyendo súper rápido una noticia que no había visto hasta llegar hasta ahora y es una aclaración que hace el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, respecto a que el gobierno no va a presentar el proyecto de reforma tributaria el próximo lunes, como habría informado el director de presupuesto José Rijos Pretbot. En la mañana de hoy los medios de comunicación, de hecho, trajeron la información de que Rijos Pretbot, el director de presupuesto, había dicho que se estaba trabajando, y me permito leer lo que dijo de manera directa en un encuentro con la prensa, que la discusión y el planteamiento de todo lo que va a hacer el pacto fiscal en la próxima semana va a ser planteado por el Ministerio de Hacienda. Va a haber una semanal donde se va a discutir todos los detalles. Entonces, esto fue lo que dijo Rijos Pretbot respecto al tema de la reforma, que ustedes saben que es parte de los proyectos y los planes que tiene el gobierno, que es un tema que hace años el Estado ha estado posponiendo, que ha estado buscando bajaderos, porque nadie le quiere meter el pico en ese sentido, porque en términos políticos no es agradable, no le da adeptos. En el primer periodo de gestión de Luis Abinader, él echó para atrás, no pudo hacerlo, como lo hizo Danilo Medina, como lo hicieron los otros gobernantes, desde el momento que se habló de ese pacto fiscal, ese proyecto que hay que hacer, de esa reforma tributaria en la República Dominicana, que los organismos internacionales han pedido de manera constante. Entonces, el vocero Homero Figueroa ha dicho que, ha descartado de que esto vaya a ser presentado la próxima semana en la semanal con la prensa, que es el espacio de discusión donde el presidente Abinader presenta propuestas o también debate temas y va habiendo situaciones de gobernanza y tiene ese intercambio con periodistas y comunicadores. Que hay muchos comunicadores y gente que tampoco es ni comunicador ni periodista, pero eso es una discusión para otro momento. Pero sí, en esa hora quise compartirle esta información que ha dicho el vocero de la presidencia en la mañana de hoy, Homero Figueroa, y que trae en los diarios de manera puntual. Dice, no obstante, el gobierno reitera que se ha anunciado oportunamente la fecha exacta para la presentación formal del pacto fiscal, asegurando que un proceso ordenado y bien informado. Entonces, saben todo el alboroto y el temor que hay precisamente a ponerle más impuesto a la clase media, a los más pobres y no ponérselo a los ricos, que es a quien se demanda que se le pongan más impuesto en esa reforma tributaria que va a tocar a todo el mundo. Pero entendemos que debe de tocar mayormente a los que más tienen, porque quien más tiene es el que más tiene que tributar, no es el más pobre. Y lamentablemente la clase media somos los que tributamos en todo, porque nosotros no podemos decir bueno, me acojo a la exención por tal cuestión, porque no puede. Las empresas sí, porque te ponen, te buscan la exención de impuesto a través de un proyecto, de un programa, de una ONG, lo que sea, pero tienen mecanismos. Pero nosotros los que tenemos que tributar simplemente no hay mecanismo para uno salvarse. Usted tributa hasta por lo más básico, por lo mínimo que usted consume. Usted está tributando por eso, es que le debe de doler cualquier peso mal habido, mal manejado en el Estado Dominicano. Dicho esto, me muevo a la información que acapara todos los medios de comunicación y es que fue oficial informado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el día de ayer y de manera directa también la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo compartió una nota de prensa del Departamento de Estado, en el cual confirma la visita del Secretario de Estado, Antony Blinken. Antony Blinken, que es una persona sumamente importante en el gobierno y en la política exterior de los Estados Unidos, llegó a la República Dominicana en el día de hoy. La hora precisa no la tenemos, pero sí sabemos que llegó a través del Aeropuerto Internacional de las Américas porque la Embajada ayer envió un solicitud, un comunicado, una convocatoria para quienes querían ir a cubrir el evento de llegada del Secretario Antony Blinken a través del Aeropuerto Internacional de las Américas y entonces no precisaba la hora pero sí decía que el medio que estaba interesado tenía que llenar el solicitud o el formulario con los datos para entonces poder hacerlo. Entonces está la certeza de que Blinken ya se encuentra porque de acuerdo a los medios haitianos en Haití hay una agenda programada de reuniones del Secretario porque su trabajo, y me permito leer primero lo que dijo el Departamento de Estado en el día de ayer, de que se va a ir a Haití y se reunirá con el Consejo Presidencial de Transición, con el presidente Edgar LeBlanc y el primer ministro Gary Corning a dialogar sobre los próximos pasos en la transición democrática de Haití, el apoyo de los Estados Unidos a Haití por medio de la asistencia humanitaria, también el tema de los esfuerzos de estabilización de esa nación y también muy importante lo relativo a la fuerza multilacional que está dirigida por Kenia en estos momentos que hay unos 400 soldados en Haití, Kenia prometió mil y otros países de la región y van a sumar un total de 2.500 agentes que estarían en Haití para reforzar precisamente esa misión multinacional para la pacificación de esa nación, entonces él tiene previsto reunirse con el líder de esa misión en Haití, que hay unos temas precisamente porque se ha hablado del apoyo económico, que ustedes saben que Naciones Unidas refirió que para esa misión de la fuerza multinacional en Haití se iba a tener que invertir unos 65 millones de dólares al año, si mal no recuerdo el dato, y hay un fondo que se creó para tales fines, sin embargo no ha podido, no se ha concretado, no se ha materializado estos apoyos. Estados Unidos ha dado una cantidad de dinero para esa parte en Haití, de hecho es uno de los países donde se ha visto que ha tomado el liderazgo y es obvio porque en la región también se le ha hecho mucho hincapié de que Estados Unidos como es, digamos en términos internacionales, uno de los países que está acaparando y está en todas partes, es como que la que en cierto modo dirige la política internacional, yo puedo decirlo en ese contexto, porque ustedes saben que se divide en Estados Unidos, China, Rusia, que son digamos estas grandes potencias, Europa, que están ahí, entonces el mundo se divide entre esos bloques que son los que controlan, por decirlo en ese contexto. Entonces en este caso por acá, Estados Unidos, es uno de los que de manera directa tiene mucha incidencia en nuestra región, también por la gran cantidad de personas, de ciudadanos, tanto de República Dominicana como de Haití, que se encuentran en Estados Unidos, que hace unos meses, la semana pasada, el gobierno de Estados Unidos amplió el programa, el parol que ellos dan a los haitianos para ingresar o para estar en el territorio, entonces precisamente por el tema de las bandas. Anthony Blinken está agotando esa agenda, que hay que ver lo que va a surgir de eso en Haití sobre estas conversaciones que está teniendo o que va a tener con las autoridades. Y me reitero, para compartir la agenda que hasta este momento tienen los medios de comunicación y es lo que se ha dicho de con quienes se va a reunir en Haití. Para las 12.20 de la tarde está prevista la reunión con el presidente del Consejo Presidencial de Transición en Haití, Edgar LeBlanc, de acuerdo a lo que ha dicho un medio haitiano. Haití en estos momentos tiene la misma hora que República Dominicana, suele tener una hora menos que República Dominicana en algunas estaciones del año, pero en este momento estamos teniendo la misma hora, es decir, las 12.30 de Haití en la misma 12.30 de Dominicana. La reunión con el primer ministro, Gary Cornille, está programada para la una de la tarde, o sea, es muy poco tiempo lo que va a hablar con el presidente de la Comisión de Transición, pero eso, ustedes saben que todo eso es diplomacia. Previo a que haya una conversación de un funcionario de alto nivel, como en el caso de Blinken, hay conversaciones previas y eso se va tomando sobre la mesa, cómo se maneja la diplomacia y luego ya cuando la gente llega es simple formalismo, conversaciones, establecer unos puntos que ya se discutieron o se han analizado previamente porque así es como opera la diplomacia y antes de que venga un funcionario de tan alto perfil como el caso del secretario Blinken, pues los responsables de la diplomacia en la región ya han agotado. Un procedimiento como tal. En la reunión con el primer ministro va a estar la canciller, Dominique Dupont, que es lo que se prevé y lo que se entiende en este tipo de casos, también va a estar acompañado del jefe de gabinete, Nesmin Manigat, es lo que han dicho. Y a las 3 de la tarde entonces se va a reunir con líderes políticos y miembros de organizaciones de la sociedad civil, según han dicho los medios haitianos. Para las 4 de la tarde, 4.20, Blinken se reunirá con el comandante de la Fuerza Multinacional y director general de la policía haitiana. Estos son los detalles de lo que se ha dado. Según se dice, después de todas las reuniones, Blinken dará una conferencia de prensa en el aeropuerto internacional o en el aeropuerto Tusenloventur antes de volar a República Dominicana. Eso es lo que hasta el momento se ha dicho con relación a la visita en Haití. En cuanto a la República Dominicana, pues los aspectos y los temas que dio a conocer el Departamento de Estado tienen que ver precisamente sobre, y me permito ir al correo para puntualizar, porque ellos dicen de manera textual que Blinken viene a reforzar o reforzará la estrecha relación de larga data y a dialogar sobre la colaboración económica sobre los avances del crecimiento económico inclusivo, promover la buena gobernanza, la seguridad, la resiliencia, la asociación entre los dos estados y el Caribe para coordinar la crisis climática y la iniciativa de seguridad de la cuenca, pero también para abordar los temas de derechos humanos. Nos dice defender los derechos humanos y promover la buena gobernanza. Ustedes saben que este es un punto muy sensible en la agenda y sobre todo en la República Dominicana. Hay quienes han hablado también que se prevé, porque ustedes saben que en la región, además del problema que hay en Haití, en Venezuela, ahora mismo hay una crisis bastante fuerte y en esta semana justamente Dominicana entregó un avión vinculado al gobierno de Venezuela a los Estados Unidos y se dice en estos momentos que hay otro avión, que lo compartimos también con ustedes, del gobierno o vinculado a Nicolás Maduro que está retenido aquí en el Higuero a petición de los Estados Unidos y ese rol que Estados Unidos está jugando en establecer y reiterar que en Venezuela, aunque en algunos espacios ellos dicen ganó la oposición, en otros dicen no, no reconocemos resultados de elección hasta que hayan acta, pero no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos está haciendo mucha presión en ese contexto y ha reforzado, digamos, los canales que está haciendo para que en Venezuela, pues, el gobierno de Nicolás Maduro ceda. Eso es parte de lo que se dice de manera extraoficial y se comenta de que dentro de lo que Blinken conversará también con el presidente Luis Abinader mañana, estaría tratando también el tema de Venezuela. Esas son suposiciones, informaciones de fuente que han surgido en los medios de comunicación que no se descartan porque precisamente en la región lo que está ocurriendo, nosotros somos uno de los países que goza de estabilidad hasta este momento en el aspecto de la política socioeconómica en ese sentido, es decir, que hay situaciones que se han dado en cuanto, por ejemplo, en el 2020 que se suspendieron unas elecciones, pero eso simplemente se resolvió porque hay una clase política en República Dominicana que tiene una madurez o ha puesto, digamos, en ese contexto por encima el interés de la paz social a los intereses personales y particulares de los partidos. Y entonces, en ese sentido, a diferencia de lo que ocurre en el Perú, de lo que está ocurriendo en el Ecuador, de lo que está ocurriendo en Nicaragua, en Venezuela, o sea, la República Dominicana tiene ese contexto muy favorable y que sirve, de hecho, de los aspectos que el presidente Luis Abinader en materia internacional también ha ido promoviendo el país como un espacio de diálogo. Y entonces, no es, o sea, es la posibilidad de que esto ocurra, no es remota, o sea, que habría que ver qué más cosas aborda el secretario Blinken. Pero no más un punto interesante es que también resaltar que si bien nosotros no tenemos embajador de Estados Unidos desde que asumió el presidente Luis Abinader, creo que a los meses de Abinader asumir la presidencia, la embajadora, que era la que estaba aquí, de los Estados Unidos, pues se retiró y no han nombrado a un sustituto, a una sustituta de él en la administración del gobierno de los Estados Unidos de manera local, han cambiado, han encargado de negocios, se han ido cambiando, hay situaciones, pero las relaciones binacionales, bilaterales han funcionado y es lo que ha dicho tanto el canciller Roberto Álvarez o ha dicho el presidente de la República. Estados Unidos lo ha repetido, que esa falta de canciller no ha limitado, que no se hayan llegado a acuerdos, por ejemplo, de tener el Global Entry, el Global Entry, el tener también el acuerdo de cielos abiertos, que mucho tiempo se estuvo debatiendo, aquí en la República Dominicana se logró firmar con Estados Unidos y Canadá, es decir, hay algunos avances que se han dado, pero también hay cuestionamientos, porque Estados Unidos ha sido muy crítico sobre la política de República Dominicana respecto al trato a los migrantes haitianos y el aspecto que tiene que ver con derechos humanos, siempre que se menciona derechos humanos, la gente siempre está preocupada por la situación en parte que está viviendo Haití en estos momentos y la postura que ha tenido Estados Unidos frente a la accional de República Dominicana con relación a las redadas migratorias, con relación a las mujeres embarazadas haitianas en los hospitales, el trato a los dominicanos de ascendencia haitiana y la sentencia 168.13, que va a cumplir 11 años ahora, si mal no recuerdo, el 23 de septiembre, es decir, que Estados Unidos ha sido crítico en cuanto al trato al país, lo que respecta a los derechos humanos y sobre todo de manera fundamental los derechos de la población migrante y las minorías en el país, los grupos vulnerables, los LGBTQ y otras personas, entonces Estados Unidos también ha tenido una visión muy crítica hacia el manejar del país y por eso la visita de Blinken en estos momentos y lo que está ocurriendo genera mucha, digamos, perspectiva, mucha interrogante, genera muchos cuestionamientos, reacciones también de qué va a venir a hablar, de qué se va a abordar en esas conversaciones con el presidente y que si Estados Unidos vendrá a plantear de manera puntual algunos elementos en cuanto a los manejos que está teniendo la República Dominicana en ese tema y lo relacionado también a la transparencia, a la gobernanza, a la lucha contra la corrupción, Estados Unidos ha tenido una postura y ha mejorado la calificación de República Dominicana reconociendo el trabajo del Ministerio Público, del gobierno dominicano, celebraron mucho que se aprobara la ley de extinción de dominio que por muchos años se buscó que se aprobara en el país, es decir, hay una serie de temas y acciones comunes que han llevado a ambos gobiernos que por eso la visita de Blinken reviste de mucha importancia y hay que ver lo que se va a tratar y lo que viene posterior a esa visita que tendrá mañana de manera formal la reunión con el presidente Abinader, pero que reiteramos que ingresó a territorio dominicano para dirigirse a Haití y luego que concluya su agenda Haití retornará a la República Dominicana donde se va a reunir con Abinader y no sabemos también si con agentes de la sociedad civil como ha ocurrido en Haití, pero uno prevé que esto también ocurra porque es el modo de accionar de los diplomáticos norteamericanos cuando llegan al país o a otros estados donde tienen la visión del gobierno y de los agentes de la sociedad o los actores de la sociedad civil. Hacemos el cambio señor director y al regreso ya a la parte final de este programa.